Variación aleatoria del soneto número 12 del generador de sonetos de Miguel de Asén. Soneto número 12, variación aleatoria. Flor de un verso. Escribir, sólo sombras encontrar. Del verso emana del soñar la fuente. Cuando la palabra es fuego candente que no se puede en papel expresar. Cómo la entraña entre ripios plasmar si el papel ni niega ni asiente. Si la tinta al papel no es diferente y no es posible que sepa amar. Poemas. Palabras mil veces usadas. Aguardando con una voz vivir como semilla.